Hoy estamos junto a ti Para poder compartir Y decirte con cariño Que los cumplas muy feliz Hoy vinimos por aquí Para hacerse sonreír Y desearte este día Que los cumplas muy feliz Cumpleaños feliz En el día de hoy Te deseamos así Con el corazón Cumpleaños feliz En el día de hoy Te deseamos así Con el corazón Dame una mano, dame la otra Dame una vuelta así Todos arriba, todos abajo Todos a bailar Dame una mano, dame la otra Dame una vuelta así Todos arriba, todos abajo Todos a bailar Hoy estamos junto a ti Para poder compartir Y decirte con cariño Que los cumplas muy feliz Hoy vinimos por aquí Para hacerse sonreír Y desearte este día Que los cumplas muy feliz Cumpleaños feliz En el día de hoy Te deseamos así Con el corazón Cumpleaños feliz En el día de hoy Te deseamos así Con el corazón Dame una mano, dame la otra Dame una vuelta así Todos arriba, todos abajo Todos a bailar Dame una mano, dame la otra Dame una vuelta así Todos arriba, todos abajo Todos a bailar ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz en el día de hoy! ¡Suscríbete al canal!